Y seguiremos hablando sobre la enfermedad de Parkinson y para ello está conmigo Andrea Kuhn, especialista en trastornos del movimiento. Bienvenida, herzalizando. Vimos recién que el diagnóstico precoz del Parkinson es difícil, pero hay un nuevo método con la ecografía. ¿Qué le parece? Es un método importante para nuestros diagnósticos clínicos en los pacientes de Parkinson, pero hay que tener en cuenta que entre los voluntarios sanos también hay un 10% que muestra esos cambios. Por suerte, en su evolución, solo un 2% terminó desarrollando la enfermedad. O sea, este método no es tan fiable. ¿Cuál recomienda? Un método diagnóstico habitual hasta ahora es el de la medicina nuclear. Este puede mostrar directamente la existencia de dopamina, su transporte y su almacenamiento. Así, se puede advertir la pérdida de dopamina en el cerebro de enfermos de Parkinson. Con este método, el paciente es sometido a radiaciones. Se puede ver la imagen del cerebro y el déficit de dopamina. ¿Pero no llega demasiado tarde? Efectivamente. A esas alturas, ya ha muerto casi el 60% de las neuronas productoras de dopamina y el paciente empieza a mostrar los primeros trastornos motores. Sería mejor disponer de un diagnóstico precoz para reconocer estos cambios en el cerebro. Hemos visto que se puede combatir el Parkinson andando en bicicleta. ¿Qué le parece? ¿Es un rayo de esperanza? Bueno, seguramente es muy importante disponer de este tipo de terapias de apoyo, pero lamentablemente andar en bicicleta no es suficiente para combatir el Parkinson, aunque con frecuencia tiene un efecto positivo, no solo para recuperar la movilidad de los pacientes, sino también para contrarrestar los efectos depresivos de la enfermedad. Algunos pacientes padecen de insomnio y de trastornos cognitivos. Todo esto puede tratarse también en general con el deporte. Andar en bici es solo una ayuda. ¿Qué tratamiento recomienda además? Básicamente, el Parkinson es tratado con medicamentos en sus inicios, pero a medida que evoluciona la enfermedad, los pacientes suelen confrontar otros problemas que ya no pueden ser tratados con fármacos, como es el caso de la rigidez o los movimientos involuntarios. Es aquí donde pensamos que una estimulación cerebral es una opción. Para ello se implantan electrodos en el cerebro. Creemos que el efecto de esta operación reside en la mejora del ritmo neuronal del área afectada, así como de la movilidad de los pacientes a lo largo del día. ¿Y cuál es la ventaja concreta de la estimulación cerebral profunda? Es más precisa y puede reemplazar a los medicamentos que, cuando dejan de hacer efecto, causan trastornos a lo largo del día. Con estimulación cerebral profunda, el paciente mantiene una movilidad normal. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.